A mi lado el jardinero del equipo de las Estrellas Orientales, Sócrates Brito. Bienvenido, Sócrates. Gracias, gracias a ustedes por tenerme aquí. Sócrates, en AAA, sucursal de equipo de los Blue Ys de Toronto, fuiste más valioso. El equipo estaba peleando por la clasificación en cuarto lugar, pero hizo un repunte cuando tú llegaste. ¿Cómo te sentiste de tu ser, el bate tuyo, quien despertara a ese equipo? Bueno, en verdad no fui yo. En verdad llegó a un punto que todos estábamos en la misma página. La química del equipo estaba mejor, nos sentíamos todos como familia. Al principio todo era, perdía un juego y todo el mundo se sentía, prácticamente estaba todo el mundo por su lado. Pero luego llegamos todos a estar juntos y así fue que pudimos salir a flote. De ver esa temporada que estuviste, ¿qué te ha dicho el equipo? Porque es un pie que tú estás de grandes ligas. Bueno, hasta el momento estoy agente libre. El equipo sigue interesado, pero estamos prácticamente buscando la mejor opción para mí y para mi futuro. Aparte de Toronto, ¿hay algún otro equipo interesado en tu trabajo? Sí, hay varios, pero hasta ahora no puedo decirte el nombre del equipo, pero sí te puedo decir, asegurar que tengo varios equipos detrás de mí. Las Estrellas Orientales era uno de esos jugadores que hace un lío en cualquier momento. ¿Cuáles son los ajustes, tu enfoque, cómo es para estar en un equipo que fue campeón el año pasado, pero que también empezó muy bien la temporada y ha bajado un poco? Bueno, de verdad que creo que la consistencia ha sido la clave. Creo que si tú eres bien consistente en esta liga, tú vas a tener buenos resultados. Con razón del equipo, este equipo empezó mal, pero nosotros sabíamos que teníamos el talento para salir de ahí y gracias a Dios estamos saliendo a flote. Faltan 11 juegos y nada, muchas cosas pueden pasar después de 11 juegos. Tú eres de esos jugadores que combina velocidad, combina bateo, buena defensa. ¿Cómo tú te preparas cada año, cada temporada para tener este magnífico año que estás teniendo ahora mismo en la liga dominicana? Bueno, simplemente siempre me mantengo trabajando. Siempre estoy trabajando en mi pierna, en el bateo, en mi defensa. No me puedo descuidar en ninguno de esos aspectos. Creo que esas son herramientas bien importantes y gracias a Dios que me dio ese regalo de tener varias herramientas. Sócrates, muchísimas gracias y deseándote que consigas trabajo rápido. Muchas gracias. Nosotros seguimos. Gracias. Gracias.